Un saludo cordial a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo segmento, a un momento de motivación. La mejor forma de comenzar es con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que puede motivarte a conocer más de Dios? Música, lecturas de libros, predicas, entre otros. Lo que sí es necesario para dar los primeros pasos es anhelar conocerlo. La palabra nos brinda esta posibilidad y oportunidad. En este tiempo del año, busca su presencia y su dirección. En OVM Radio y OVM TV estamos siempre para servirles. Gracias por su sintonía y apoyo en nuestras programaciones. En este tiempo y en todo el año, les amamos. Felicitaciones. Gracias por ver el video.